Despliegue policial y fuertes medidas de seguridad en la Escuela Vocacional de Artes y Tecnología de Wuxi, en la provincia china de Jiangsu, un día después del ataque con arma blanca que causó la muerte a ocho personas y dejó heridas a 17, según la policía. El perpetrador, un estudiante de 21 años que fue detenido en la escena y confesó los crímenes, el motivo, haber reprobado un examen y fallado en la obtención de un diploma. Algunos ciudadanos apuntan a las presiones económicas y fallas en la atención a la salud mental como causas del ataque. Creo que en nuestra sociedad actual hay más violencia generalizada. La salud mental de todos no es tan buena como antes. Creo que también hay una razón por la que la mayoría de los jóvenes son reacios a casarse, porque es posible que ni siquiera puedan garantizar su propia supervivencia, por no hablar del futuro, como tener hijos y educación. Ni siquiera pueden garantizarse una vida estable. Este crimen ocurre una semana después del peor ataque en China en una década. El 11 de noviembre, un hombre de 62 años arrolló a una multitud a las afueras de un complejo deportivo en Suhai, en la provincia de Guangdong, al sur de China, matando a 35 personas e hiriendo a otras 43, despechado, al parecer, por un divorcio. En China han aumentado los ataques al público al azar. El ataque en Suhai, así como este último en Wuxi, han puesto en relieve este fenómeno que no es nuevo. La mayoría de los atentados mortales ha ocurrido con armas blancas, mientras que otra porción de estos ataques se han empleado vehículos para embestir a multitudes. El peor de estos incidentes ocurrió en 2014 en Xinjiang, con saldo de 39 personas muertas. Para decirlo sin rodeos, es posible que en el futuro se repitan más ataques como este. Personalmente, me quedé impactado cuando lo escuché, porque el número de víctimas fue bastante alto y el incidente en Suhai también fue un asunto muy grave. Al menos una docena de ataques de este tipo han tenido lugar en la última década. ¡Gracias! ¡Gracias!